Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo y por supuesto un gran abrazo como siempre a todos los paisas que nos acompañan este día y a todos nuestros amigos aquí de la República Mexicana. Por supuesto, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica que tenemos grandes seguidores por aquellos rumbos siguiendo la cuarta transformación que es de exportación y anda aquí el señor Ricardo Belmond haciendo de las suyas. Hoy entrevistó nada más y nada menos al señor Jalife, más que todo tuvieron ahí un encuentro entre los dos donde los dos comparten experiencias al respecto de cómo está la situación política de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica y pues este programa nada más se trata sobre la idea que lanza el señor Jalife a través del portal que él tiene de Faro Geopolítico y por supuesto que aquí lo refuerza con la entrevista del señor Ricardo Belmond del Perú que nos acompaña aquí en México ya tiene una semana por estos rumbos y da la idea aquella parecida a la que sucedió en los años 30 con Lázaro Cárdenas del Río cuando le expropió el petróleo a los extranjeros sobre todo ingleses y norteamericanos los cuales estaban en su poder estas productoras de petróleo en las cuales le hizo un llamamiento al pueblo mexicano ya que no se tenía el dinero necesario para pagarles a estas transnacionales que estaban en este país y por lo cual recuerdo muy bien cuando iba yo de niño al cine pasaban en blanco y negro todo recuerdo colores no recuerdo bien pero pasaban ese corto cuando Lázaro Cárdenas del Río le llamó al pueblo para que cooperaran con lo que quisieran la gente llevaba oro plata en aquel tiempo había muchas monedas en esa en ese tipo de metales gallinas cintos o sea todo lo que significara dinero la gente llevaba a ciertos lugares donde recolectaban hoy en día claro que la modernidad nos lleva a otra situación y Alfredo Jalife lanza la convocatoria de que se emitan bonos de deuda para que los mexicanos le entren con un billete para la refinería de dos bocas ya que no se tiene el dinero necesario para terminarla y en este caso apoyar a Pemex pero hay cierta ignorancia al respecto porque la ratita política la rata política andaba haciendo un tal un consenso ahí en la ciudad de México que ahorita se lo presento y tal le presento lo que Jalife propone hace un consenso ahí la ratita política y la mayoría le dicen que no estarían dispuestos a apoyar pero a través de las redes sociales la gente que está ahora si bien documentada como usted gracias a que ven este tipo de programas la mayoría están dispuestos a invertir porque no es un gasto un bono un bono es un bono de inversión usted cada bono como lo dijo Jalife un bono de 200 pesos va y compra un bono le entra con 200 lanas y le reditó intereses Pemex le tiene que pagar después a usted aparte de su dinero aparte le tiene que pagar cierto interés siempre y cuando dos bocas sea redituable va a riesgo de cierta manera pero como son bonos del gobierno y como confiamos en esta cuarta transformación y sabemos que ya no hay corrupción es obvio que las cosas van a salir bien y pues bueno escuchemos aquí al señor Alfredo Jalife sobre su propuesta respecto a los bonos de los cuales nos está invitando que es la única manera de sacar a este México adelante eh ayudando al gobierno federal este es uno de los caminos que emita deuda así se llama emitir deuda o sea el gobierno se tiene que endeudar pero no pidiéndole dinero al extranjero que es lo que quiere el Banco Mundial FMI tan rápido como diciendo contrae de contrae deuda eh Pemex que cada año los otros si me pedían tú por qué no me pides eh entonces los el gobierno de Andrés Manuel López Obrador preferiría emitir deuda para así poder eh no endeudarse con el extranjero y endeudarse con los propios mexicanos y que los mexicanos sean ahora sí los beneficiados con esos intereses y no sean esas compañías gigantescas como el FMI el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pero vámonos ya a la información un poquito para ver lo de Belmond y luego vemos lo de la ratita política el cual también anduvo siendo su consenso para que vea eh el producto que sacó que también es muy interesante lo que hace la rata política por allá por el Distrito Federal vámonos pues aquí con lo que el señor Alfredo Jalife le manifiesta a Belmond la clave y con ello financiaron su nuevo canal de sucesos fíjate que maravilla cuando la esperanza se sostiene en el pueblo el pueblo hace esta maravilla ahí te va lancé la idea y ayer empezó a lanzar con lo de dos bocas en Tabasco alguien le puso un meme este es el bono ciudadano vale tanto para dos bocas porque no hay dinero para dos bocas y hay que sacarlo y obviamente no puedes tocar el presupuesto se te vienen los mercados encima esa es la jaula geofinanciera que tenemos y la jaula geopolítica muy bien entonces no pero ahí te va lo de los bonos ciudadanos que es importante dejaste dos vigas maestras empezaron los en redes sociales hoy es un récord lleva 12 horas haber lanzado la idea ya en redes y iban en medio millón medio millón y la gente no sabes que generosidad el pueblo mexicano es muy generoso y luego se sumaron los mexicanos que viven en Estados Unidos y decían yo pongo mil dólares ya hablando en dólares imagínate si sumamos esos 35 que dicen oficiales en lugar de 55 que 20 millones de mexicanos aporte mil millones de dólares cada uno mil millones ya estoy soñando mil dólares cada uno en un bono más los nuestros en México yo por ejemplo estoy dispuesto que tengo mi fondo de pensiones que me lo manejan a discrecionalidad los bancos privados pero no para México tú sabes que les damos el 20% los 240 mil millones de dólares que tenemos en fondos de pensiones para que lo manejen como quieran los bancos a mi nunca me preguntan en que por que no lo por que no lo por que no lo invertimos en la ruta maya por que no lo invertimos en el transísmico por que no lo invertimos en dos bocas sobre todo en la región del sur que ha sido totalmente desquiciada bueno con esto ponemos punto final a un programa realmente extraordinario todos los récords se han batido el día de hoy y yo creo que este programa va a dejar que hablar los bonos mexicanos para la reconstitución de una moral ganadora de un pueblo ganador como yo le dije con todo respeto al presidente de México la gran transformación es cambiar la mentalidad de pueblos que nos han hecho sentir perdedores a convertir a un pueblo en ganador ese es tu primer gran aporte que yo cierro esto si te estoy interpretando bien ¿es así? muy bien ok y la segunda parte es el título que le pusiste a esto neoliberalismo fue vencido por goleada en los próximos años por el neolatinoamericanismo y no importa el sistema que adopten los latinoamericanos pero que no piensen en términos de grupo de Lima no ya no más ya por favor queremos tu Lima tu Lima no el grupo de Lima que no inventen cosas que no inventen productos que no inventen productos bueno mi querido Alfredo que Dios te bendiga que tengas un buen viaje pues a todo tu público de Centroamérica de México que tienes a muchos seguidores bueno ya escuchó usted aquí Alfredo Jalife como lanzó la idea de ese bono el cual ya tiene 12 horas emitiendose la idea la idea y infinidad de paisanos ya están dispuestos no sé si comentó en ese segmento o más adelante o más atrás pero paisanos que están dispuestos a invertir hasta mil dólares mil dólares en bonos para sacar a Pemex adelante yo le comento como una anécdota hace poco me habló un seguidor de conexión online de San Francisco, California y dijo que él tenía un tipo de asociación de latinoamericanos allá por aquel rumbo sobre todo mexicanos y que se habían reunido y habían sacado esa precisa idea invertir en la cuarta transformación lo que dijera el presidente y me dijo él si todos invirtiéramos 10, 100 dólares imagínate somos 20 y tantos millones de mexicanos los cuales estamos aquí Jalife maneja casi 50 imagínate nada más la cantidad Jalife después hace un recuento y nos y nos saca ya cuentas alrededor de mil millones de dólares si todos los latinos si todos los que viven en Estados Unidos de extracción mexicana y mexicanos cooperaran con mil dólares juntarían ellos nada más mil millones de dólares nada más esa deuda obvio que el gobierno federal no se quedaría con ella ni fuera dinero regalado repito es una inversión que usted haría con el gobierno de México y después le reditúa cierto interés y que obvio no es un interés muy grande pero es un interés muy necesario para que su ahora sí su cuestión económica se engrandezca un poquito como un fondo por retiro podría ser pero de esta manera sería directamente y no a través de afores o como lo dijo Alfredo Jalife de un fondo de pensiones que no sabe a dónde se va su dinero así sería contestarle al presidente como usted señor presidente nos ha dicho una y mil veces las ayudas van directamente al necesitado ya sin intermediarios bueno la inversión va directamente con usted señor presidente y no con intermediarios de afores de bancos de financieras etcétera etcétera sino directamente con usted nada más díganos a dónde que hay que acudir y le entramos con 100 200 300 1000 2000 3000 según la capacidad de cada uno creo que la voluntad de los que sí están informados es muy grande es muy diferente para la gente que no está informada como lo que se va a mostrar ahorita aquí con la ratita política como este entrevista algunos y son apáticos muy apáticos al respecto y aquí su señora esposa da entre da su parecer y creo que son análisis muy bien acertados miren vamos a ver por ejemplo esto si vamos a escuchar a la ratita política mismo en su indiferencia que no lo van a hacer y entonces a quienes nos toca a nosotros por eso les pido compartan la información compartan los videos y si no pueden compartir el video no importa por lo menos compartan la info compartan la idea eso es lo importante lo importante es que el mensaje llegue a todos lados lo importante es que tratemos de ser mejores mexicanos que les informemos otros mexicanos sobre todo a los que no saben y un saludo bien grande a J. Madrigal gracias por ese dolarote un besote bien grandote y vamos a preguntar aquí muchachos queridos estamos transmitiendo en directo para YouTube una pregunta no les quitamos mucho tiempo ustedes darían 200 pesos para salvar a Pemex como lo hicieron nuestros abuelos cuando pasó con Lázaro Cárdenas si fuera necesario lo harías como lo hicieron nuestros abuelos tendrías ese acto de patriotismo o no lo harías pues es que pues ya pago mis impuestos ya si 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 pero sabemos que a veces con eso no es suficiente porque somos muchos y hay mucha necesidad crees que si fueran o sea son 200 pesos tú los darías por el bien de México no ¿no? ¿por qué hermano? este... pues no porque no van a regresar esos 200 te da miedo que se pierdan o no quieres ayudar a México no yo no porque yo siento que no ahorita por las circunstancias en las que están no confío en que en verdad se pueda ayudar de esa manera pero si supieras que va a ir a buen mira nuestros abuelos lo hicieron también como acto de fe y gracias a eso salvaron Pemex gracias a eso fue la expropiación petrolera tú lo harías bajo esas mismas circunstancias o crees que ahorita nos falta más patriotismo que antes si nos falta más y ahorita no lo da gracias amiguita y como vemos el problema aquí es la falta de patriotismo la falta de valores en los mexicanos gracias Juan Martínez por esos dos dolarotes por eso les digo muchachos las cosas no están tan fáciles tenemos que difundir la información tenemos que compartir los videos tenemos que echarle ganas no solo somos mexicanos los que estamos en YouTube ya llegó la hora de jalarle las orejas a todos los que están afuera a todos los que no se informan y gracias gracias bien grande a Sacramento Juárez por esos 20 dolarotes y dice que él se apoyaría gracias hermano tú si eres un mexicano a todo dar tú si lo eres y todos dicen Claudia dice yo daría dice este falta de información Ratita si es cierto la gente le falta información como dice Joseph totalmente Lidia si lo haría los tradicionales los bombardean con esta información errónea de que no se puede si puras mentiras puras mentiras se puede robar pero no se puede dar para algo nuevo exactamente y gracias a corazón de poeta por esos 20 dolarotes corazón muchas gracias corazón de poeta eres un poeta completo yo les quiero que vean lo que ha pasado fuimos de Bellas Artes caminamos y caminamos hacia una zona más fifí y entre más fifí la zona nos damos cuenta que la gente más ignorante que tristeza camarita así es porque ya sabemos nos hemos estado dando cuenta que el dinero no va de la mano con la decisión ni con la conciencia ni con el patriotismo porque la gente que tiene poquito tiene miedo perderlo porque o sea piensan que no van a regresar esos 200 pesos que onda yo se los regalo o sea si si es gente que para empezar no sabe de historia no sabe que ya se ha hecho y que se puede volver a hacer entonces es gente que no tiene esa conciencia ciudadana tampoco así es y se dan cuenta miren en qué zona estamos estamos por el caballito vean aquí el tipo de departamentos entre zona más fifí ustedes se han dado cuenta nos sentimos que hemos hecho entre más zona se va uno a las zonas fifí es menos la participación y son los que más se quejan y son los los fifís son los que más se quejan los que menos aportan a los que menos les importa México qué pena fifís qué pena fifís que de verdad la gente que menos tiene da más la gente que menos tiene da más verdad camarita tiene la aspiración de un México mejor y entonces la gente que es fifí o que se cree fifí pretende ser fifí porque son fifís de alto pedorra de bajo pedorraje y tienen miedo a perder lo que lo que poco que les ha no sé esos 200 que traen en la cartera tienen miedo a perder en la tele dicen que Andrés Manuel es un dictador y que es un ratero y esto y lo creen y lo creen y no se informan entonces hay que luchar tenemos una batalla que es yo creo la principal batalla que tenemos es la falta de información y la desinformación la información incompleta y la formación sesgada esa es nuestra batalla esa es el ejército peludito lo que tenemos que vencer y todos ustedes que ven este en vivo son miembros del ejército peludito son mexicanos y necesitamos comenzar a hacer ese papel de difusión esas esas ganas de que los demás mexicanos sepan ¿por qué? porque muchos de ellos no van a saber si no les decimos y gracias Irma Druset y dice bueno ya veo usted a la ratita política y a su señora esposa su camarita como le nombra a él pues ya vio las intervenciones muy acertadas muy atinadas de camarita como él le tiene nombre a su señora esposa y como responden estos jóvenes que estaban sentados ahí en una banca hay una indiferencia de la gente que no se informa como usted que siempre está informado a través de estos canales digitales las personas que todavía siguen embarañados allá con los programas de Tele Risa y TV Azteca siguen ahora sí como decía por ahí un gran amigo una palabra altisonante pero muy acertada siguen viviendo en la pendeja eso era lo que me decía mi gran amigo siguen viviendo en la pendeja y por lo tanto no saben de cómo funcionaría este bono no se interesan sobre la falta de economía en este país que necesitamos apoyar todos los mexicanos y bien lo dijeron la última muchacha la cual tuvo su intervención ahí de las cuales estaban en esa banca dijo no somos patriotas en pocas palabras el patriotismo no lo quitó el neoliberalismo nos dividió nos volvió egoístas y lo único que hizo fue ver por tus propios intereses dejó de ver aquel trabajo en equipo aquella sociedad que se veía como hermana la una la otra y estos son cuestiones de ese sistema ya caducado en el cual ya hoy México es el ejemplo el ejemplo para Latinoamérica de que las cosas si pueden cambiar bueno amigos de conexión online se mantiene usted muy bien informado yo me retiro que pase un excelente fin de semana y ya ve la propuesta ojalá y esa propuesta siga adelante y de veras se haga una realidad ya que todos estamos dispuestos a poner un peso siquiera un peso por cada bono que emita el petróleos mexicanos a través de Andrés Manuel López Obrador estamos dispuestos a cooperar de manera directa y no indirecta porque siempre los afore nos hagan los grupos financieros nunca son claros y siempre terminan llevándose las grandes tajadas de dinero así que mejor directamente señor Andrés Manuel López Obrador y el pueblo mexicano está dispuesto a cooperar con usted nos vemos hasta la próxima y vámonos riendo